Entonces, la gente hizo una reflexión y trajo al comandante Chávez y decían debemos superar el tema del funcionario, el carácter de funcionario y que la actitud sea de servidor público porque el funcionario termina siendo déspota termina creyéndose que es de otra clase termina creyendo que no puede estar en una asamblea tres horas ahí sentado escuchando a veces cuesta hasta darle la mano, mucho más plantearle un problema entonces, por eso es que la gente siente que mucha gente en esta etapa de la economía dura en la que nos metió la oposición 2015, 2021, 2022 la gente denuncia que muchos compañeros que tenemos responsabilidad en el gobierno evadieron responsabilidad y cuando el pueblo le planteó algo sobre recuperación de escuelas dijeron, eso es gobierno nacional cuando el pueblo les dijo, necesitamos un plan quirúrgico dijeron, eso es el Ministerio de Salud yo no soy Ministerio de Salud cuando el pueblo le planteó temas de financiamiento agrícola arregló una maquinaria, rehabilitó un tractor un tema de tierra no, eso es con el Ministerio de Agricultura y muchos dirigentes, medios, presidentes no todos, pero sí muchos porque la gente está denunciando evadieron la responsabilidad algo así como que la gente sintió que, ah bueno, entonces todo es culpa de Maduro todo es culpa del presidente y entonces cuando vinieron aquí a buscar votos para ser concejales, alcaldes, gobernadores porque se comprometieron comprometieron hasta su vida pues ellos mandan a decir que usted le dé un regaño nos dé un regaño a todos y que nos mande a todo el mundo a las asambleas populares a escuchar a nuestro pueblo, a sus problemas y que ellos quieren ver a los gobernantes en la base como los vieron el día que le estaban buscando los votos, presidente son cosas duras que dice la gente totalmente de acuerdo, Ángel en revolución quien vaya al poder es para servir y no para ser servido y no me vayas, no vayas a creer que yo no me entero de eso claro que me entero y no me hago el loco yo doy la cara por eso yo creé las 3R.net enero de 2022 escuchando el clamor del pueblo y por eso inmediatamente creé un sistema que mucha gente me decía no, 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 no lo cree el 1x10 con la aplicación Benap para que la gente tuviera un contacto directo directo para su reporte para su denuncia y nosotros tenemos que ir por la senda de los meses y años que están por venir rescatando el concepto de gobierno de calle de gobierno directo de gobierno con la gente y perfeccionando el 1x10 del buen gobierno tanto para la denuncia tanto para el reporte como para la atención directa de la gente y habrá que señora vicepresidenta habrá que abrir una ventanita del 1x10 del buen gobierno y del Benap para que el pueblo nos denuncie con nombre y apellido a esos burócratas a esos funcionarios a esa gente que abusa del pueblo hay que combatir la indolencia con la crítica popular con la acción popular por eso te dije que tenemos que ir a un sistema de consulta permanente de la gente gracias gracias Gracias.